Hola, yo soy el Venus y tengo 26 años Y hace unos días tomé la decisión consciente de dejar de ver fútbol Actualmente veía de 2 a 5 partidos por día los fines de semana Y entre semana todos los que pasaran Y francamente estoy hasta la madre del pinche fútbol moderno pendejo Que hemos tenido en los últimos años En el cual los directivos y la FIFA se creen la gran verga por ser literal Los cuidadores de una guardería a la que llamamos jugadores A la que llamamos futbolistas Porque gracias al fútbol moderno en el que vivimos Los medios nos han metido en la cabeza Que si no hay polémica o no hay salseo, no hay fútbol Que si no hay peleas en los programas deportivos o en las redes sociales No importa el fútbol O que tienes que consumir publicidad a montón para después poder ver a tu equipo El fútbol moderno nos dice que tienes que tener cierta edad Para poder ir al estadio Y no hablo para ir a pistear o tomar, no Sino porque puede ser peligroso que vayas al estadio Porque te dicen Eres muy pequeño y luego hay problemas entre las barras O las típicas y repetitivas frases de los futbolistas cuando los entrevistan Eh, vamos a hablar en la cancha Vengo a aportar mi granito de arena No hemos ganado nada aún Vamos a seguir trabajando Mi pregunta es ¿Por qué no armamos una revolución contra el fútbol moderno y la FIFA? Miren, tenemos el tiempo contado Sí, todos nos vamos a morir pronto Ojalá infantino primero Me puedo morir mañana O me puedo morir pasado mañana O me puedo morir en 50 años Pero yo no quiero vivir el resto de mi vida Viendo este fútbol moderno donde los directivos y la FIFA solo piensan en el dinero Ay, es que había un mundial de 48 selecciones solo para generar más dinero Ah no, espera Déjale pongo nombres de marcas a los estadios Ah no, espera Deja, traigo 15 petardos y me llevo una tajada de esas transacciones China y sus salarios exorbitantes Los jugadores sobrevalorados Los agentes tienen el poder Qatar 2022 Para luego darle importancia al fútbol como deporte Pero, ¿por qué no le empezamos a dar importancia al fútbol como tal? Yo estoy completamente en contra del fútbol moderno Estoy hasta la madre y por eso dejaré de ver fútbol Si tú estás a favor del fútbol moderno Te aliento a que lo sigas viendo Si lo disfrutas tanto Amas a Pouba y sus 2400.23 cortes de cabello Los patéticos festejos de los futbolistas El quinto árbitro, no sé, lo que sea Sigue viendo fútbol Disfrútalo con una cerveza Heineken en el mano Pero no seas una oveja más de la FIFA, ¿ok? Ve el fútbol que quieras porque tú lo quieras ver No trates de impresionar diciendo que ves la Superliga China O que le vas a Leicester City O encajar... Porque al final de cuentas Tú vives para disfrutar el fútbol para ti Porque naces solo Y te mueres solo Yo no quiero pasar el resto de mi vida Viendo este fútbol Si mañana muero Voy a estar completamente satisfecho Con mi decisión de llamar sobrevalorado a Pouba Y de no ver más fútbol Y finalmente te dejo una pregunta Si hoy fuera tu último día de vida ¿Qué harías? La respuesta está exactamente En la guía de tu sistema de cable No espero que la gente entienda mi mensaje Tampoco espero Que la gente me apoye Pero si mínimo hice despertara a alguien de su siesta Con mis gritos Y odia a Pouba Ya chingué O si no De todos modos ya me desahogué Grité lo que tenía que gritar Y me vale verga Así que muchas gracias por haberlo visto Nos vemos en el próximo video Bye Finches pendejadas que tengo que hacer No mamis